Fiscal Francisco Barbosa le responde a Petro por llamarlo sedicioso. Es una amenaza directa del presidente no solo contra el fiscal, sino contra la Fiscalía y la Justicia. En diálogo con Semana, el jefe del ente acusador se refirió a las declaraciones dadas por el mandatario en las últimas horas, en las que señaló que Barbosa incurre en sedición. El fiscal general de la nación Francisco Barbosa en diálogo con Semana respondió a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien dijo este sábado que estaba ejerciendo una sedición desde Socar. Ahora nos quieren echar otra vez, lo advierto, el fiscal en su desespero porque algo ocultan, que no quieren cumplir la constitución, algo ocultan, para intentar coger presos e iniciar procesos a varios de ustedes, porque me está investigando es a mí, dijo Petro y añadió, a mí me importa un comino que me investiguen, lo que pasa es que la constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme, entonces lo hace por los lados y se burla de la constitución y está ejerciendo una sedición, porque algunos periodistas han descubierto que en la fiscalía hay roscas en el más alto nivel que están protegiendo la mafia en Colombia y no los investigan. Barbosa respondió, dos puntos. Es una amenaza directa del presidente no solo contra el fiscal, sino contra la fiscalía y la justicia en Colombia. Es un irrespeto a la rama judicial. Estamos frente al presidente desesperado por cuenta de sus escándalos y entonces nos responsabiliza de las actuaciones de su hijo y del proceso penal que enfrenta por lavado de activos y enriquecimiento ilícito y de la presunta financiación ilegal de su campaña. Debo decir que el presidente no pudo beneficiar a los narcotraficantes durante mi administración, ya que nos negamos a levantar las órdenes de captura de narcos pedidos en extradición. Tampoco pudo legalizar la cadena productiva del narcotráfico. Al presidente se le salió el país de las manos. La inseguridad está desbordada, señaló Barbosa. El fiscal dijo que es fundamental que el país y la comunidad internacional estén alertas porque se está anticipando una ruptura del orden constitucional en Colombia y una persecución como la hemos visto contra funcionarios de países como Nicaragua, Cuba y Venezuela. Barbosa aseguró que el presidente está desviando la atención. Por ejemplo, en ningún momento la fiscalía no investiga a él. Esa labor le corresponde a la comisión de acusación de la Cámara de Representantes. También es importante señalar que la fiscalía no encarcela a nadie. Son los jueces quienes toman las decisiones frente a la privación de la libertad. Es absolutamente irracional que Petro ataque a las instituciones y al fiscal general por sus dificultades judiciales, institucionales y personales. La fiscalía solo ha hecho lo que la constitución y la ley le ordenan. Frente al señalamiento que le hizo el presidente en el sentido de que viola la constitución, Barbosa afirmó. Es muy lamentable ese penoso espectáculo que Petro está dando ante Colombia y el mundo. Sus expresiones caricaturescas les dicen de un presidente de la república. El fiscal también se refirió a lo dicho por Petro, en el sentido de que supuestamente en la fiscalía hay roscas que protegen la mafia. La fiscalía ha actuado con firmeza frente al narcotráfico. Desmantelamos 2.000 organizaciones narcotraficantes y le quitamos 30 millones de pesos a la mafia. Las expresiones de Petro son una cortina de humo para ocultar sus escándalos y los que afectan a su entorno más cercano, señaló Barbosa. El fiscal habló de los ataques recientes del presidente su contra cuando faltan pocos días para que concluya su periodo. Lo veo como la sentencia de una persecución que ya empezó, advirtió. También negó que esté incidiendo en la elección de la próxima fiscal general de la nación. No estoy interfiriendo de ninguna manera. Soy demócrata y mi periodo va hasta el próximo 12 de febrero. Además, plantear que estoy interfiriendo en un irrespeto más a la autonomía y a la independencia de la Corte Suprema de Justicia. La Corte en el marco es su competencia y en sus tiempos deberá tomar esa decisión. No me interesa interferir en ninguna elección del fiscal general de la nación. La Corte es sabia en sus decisiones y se debe respetar. Es lamentable que un presidente termine actuando de esa forma tan irresponsable y pasando por encima de todas las instituciones que él debería representar. El fiscal Barbosa habló de las críticas del presidente Petro por su reciente viaje a Estados Unidos. Era un viaje programado, institucional. Allí presentamos un balance de nuestra gestión durante los últimos cuatro años. Hubo agradecimiento por la labor desempeñada y de nuestra parte hacia Estados Unidos por la cooperación permanente. Dejamos la relación con Estados Unidos en un punto muy alto. Ese viaje se dio en el marco de la autonomía que tiene el fiscal general de la nación como jefe de la cooperación judicial del país.